En el uso de la palabra, la diputada Lidia Inés Áscarate. Señor Presidente, celebro los resultados de sus estudios. Muchas gracias, diputada. Bueno, impuestos excepcionales conocemos, y muchos en la Argentina. Bien, la mayoría distorsivos, la mayoría por única vez, la mayoría con un plazo determinado, como este impuesto que se va a votar, que es populismo tributario, que además desconoce una realidad. Quienes son titulares de estas grandes fortunas tienen todo invertido, capital de trabajo. ¿Les suena? Lo que produce, lo que genera empleo. Fábricas, campos de cereales, de frutas, verduras, caña, limones, ganado, maquinarias agrícolas, automotores, líneas productivas, negocios en las ciudades con sucursales, una gran franja de titulares de las pymes. ¿Cómo lo van a pagar? Retrasando inversiones, vendiendo activos o desinvirtiendo. Les cuento, no salimos más de la crisis sin inversiones. Y las inversiones vienen del sector privado. Y no habrá inversiones con incertidumbre que existen en un país con malas leyes. La Argentina deberá decidir si sigue con la improvisación fiscal, la falta de programación económica, el asedio a las empresas, o si decide construir un sistema inclusivo y sostenible sobre la base de una fiscalidad previsible que respete el esfuerzo de los ciudadanos y sus bienes legítimos. Resulta imprescindible una reforma integral impositiva. ¿Cuál es nuestra propuesta? El esfuerzo compartido, que nos recuerda la vigencia de Raúl Alfonsín, la ética de la solidaridad. Sí queremos que las grandes fortunas paguen los impuestos que hoy no pagan. El esfuerzo que nos realiza, la solidaridad que les resulta ajena. Queremos encontrar esos patrimonios que están ocultos, fortunas que se refugian en paraísos fiscales. Es allí donde hay que poner el foco. El objetivo es ampliar la base de los impuestos, buscar a los evasores que están escapando del compromiso y del esfuerzo compartido. Y tenemos los instrumentos. La Argentina ha firmado acuerdos de cooperación internacional tributaria. Para eso no necesitamos una ley, sino una administración tributaria que se ponga a trabajar, control y administración. Mire, señor presidente, tanto se ha dicho en el curso de la jornada. ¿Qué nuevo puedo agregar? Voy a contar una historia de la que soy parte. Mi abuelo fue un hombre de apuestas, de las verdaderas y reales apuestas de vida. Apuesto a sus sueños, dejando a los 14 años su navarra natal. Apuesto al trabajo de oficio carpintero, primer grado, autodidacta. Fundó la mayor carpintería artesanal e industrial del noroeste argentino. Una empresa que creció y para completar el proceso productivo, además invirtió y construyó aserraderos. Uno de sus hijos pudo acceder a la universidad pública y gratuita, mi padre, que también fue hombre de apuestas. Apostó a la empresa, compró campo, se dedicó a la producción agrícola, ganadera. Instaló el primer tambo mecanizado de Tucumán. Apostó al cooperativismo, fundó tres cooperativas. La cooperativa de tamberos de Tranca, la cuenca lechera de mi provincia de Tucumán. La cooperativa de tamberos de San Miguel de Tucumán. La cooperativa de semilleros de Tranca, que certificaba las semillas de acuerdo al INSA. Apostó a la educación. Todos sus hijos fuimos egresados de la universidad pública. Donó tierras para la construcción de escuelas y jardines en Zárate Norte. Que donó tierras para rutas, cancha de fútbol, club para sus empleados rurales. A estas dos personas, mi abuelo y mi padre, que apostaron al esfuerzo y al trabajo. Emprendedores, formadores, inversores, arriesgando su propio capital. Que apostaron a la Argentina. Entonces, señor presidente, los traigo aquí, presentes ante mí. Y les tengo que interpelar. Viejo, no era esa la fórmula de crecimiento. Deben volver a tributar los impuestos que ya han pagado. No seguir invirtiendo. No es ese el camino. Entonces yo pregunto. ¿Realmente se equivocaron? Esto le están diciendo ustedes. Pues no. Sí, se redondeó. Pues no. Seguro que no. Es así como se hizo grande la Argentina. Con la convocatoria a los sectores productivos. Esas son las apuestas verdaderas al futuro. Por todo lo expuesto, anticipo mi voto negativo al presente proyecto de ley. Gracias, diputada Lidia Járate.